Yo estoy muy contento, muy eufórico porque vienen todos chicos nuevos, ingresantes, de secundario con muchas expectativas y bueno, estamos nosotros acá para ayudarle y darle una mano y acompañarlo en ese proceso. Además de esta posibilidad de tener a la universidad como una opción, ¿qué otras cosas refuerzan el mensaje con los chicos? ¿Han preparado algún taller específico? Sí, 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 tenemos talleres, tenemos una muestra de lo que hace Federación, de lo que son los centros de estudiantes, un poco de instrucción sobre eso para que tengan entendimiento y más que apoyo también sobre la logística de lo que es la universidad. ¿Los chicos ya se están acercando a consultar, a hablar con ustedes? Sí, ni a hablar, sí, sí, permanentemente, son un mundo de dudas los chicos y nosotros siempre nos acercamos, ven que están con caras por ahí, viste, de miedo, de incógnita, de no saber qué hacer, entonces bueno, ahí estamos nosotros para acompañarlos. Sin duda, siempre en la Jupa visten a la universidad de un escenario particular. Sí, 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 tiene una magia muy linda, muy linda, bueno, ver esta cantidad de personas es realmente muy linda.